¿Cómo se explota ese recurso? Es un tema que tenemos que nosotros cuidar y que nuestra obligación es responsabilidad. Es un recurso que está y que se puede dar la discusión en cualquier momento. La solidificación, hay que ver cómo se terminan de discutir estos temas que te acabo de decir. Puede llegar a ser parte o no, pero todavía no hay nada planteado y hoy nuestra concentración está, estamos en otra cosa, justamente salir de esta situación final. El rol del Ministerio de Ambiente se viene desenvolviendo hasta el día de la fecha. Ustedes saben que una actividad minera justamente es el petróleo y los controles que existen sobre la explotación de hidrocarburos es muy estricto y somos adelantados, te puedo decir, a nivel mundial. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente tiene algo que es controlar justamente el cuidado de todos nosotros por las industrias que hoy están prestando o de los recursos que hoy tiene la provincia. Y viene cumpliendo un trabajo excelente, como te acabo de decir, y el rol del Ministerio de Medio Ambiente, como también el Ministerio de Hidrocarburos y demás, van a tener una presencia como la están teniendo talidad. ¿Hay lobby minero? ¿Cómo? ¿Hay lobby minero y empresas que se hayan querido acercar? No, 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 yo lo que voy escuchando es justamente esto, esta conformación de la Cámara Minera aquí en Esquel y no más de eso, lobby no existe, conmigo no.